Bueno, el tema político se basó en mí porque yo he hecho mucho trabajo social con mi querido amigo Negro Elías. Desde ahí se despertó en mí esa vocación de servicio. Por supuesto, nosotros nos hemos puesto a disposición del pueblo para tomar un poco de decisiones con respecto a lo que está faltando en nuestro pueblo. Obviamente uno va como diputado para legislar, para empujar, para hacer cosas para el bien de nuestro pueblo. Nosotros somos Frente Grande, se llama, por el departamento chamical. Y bueno, estamos acá para aportar nuestro granito de arena, seguir con el proyecto de nuestro señor gobernador Ricardo Quintela. En este caso apoyándolo a Renzo Castro, nuestro futuro intendente. Y bueno, la falencia más grande que hoy tenemos en nuestro pueblo que es el tema del agua. El tema del agua es algo importante, vos viste. Sin agua no hay ni futuro ni presente, así que el vecino nos tendría que votar porque nosotros estamos llevando una propuesta seria, una propuesta responsable. Queremos hacer muchas cosas y de hecho vamos a hacer muchas cosas por nuestro pueblo. Nosotros como lista acompañamos por un segundo mandato a nuestro gobernador Ricardo Quintela, siguiendo su proyecto y bueno, acompañando y haciendo todo lo que sea mejor para nuestra provincia y para nuestro pueblo.